Salí de pesa Una noche aventurera Buscando ambiente de placer y de alegría Ay, mi Dios, cuánto voces En un soporte, un plano que pase Hacerme alegre en nuestros lares luminosos Y llegué a la ganada En Catalina me encontré la novenzao No lo sé a quien te perdonaba así Salsa En Catalina me encontré la novenzao No lo sé a quien te perdonaba así Échale salsita Échale salsita Échale salsita Échale salsita Ah, 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 ah En este cantar probando Lo que dice mi segundo En este cantar probando Lo que dice mi segundo No hay mutipada en el mundo Como la que hace el gombo Échale salsita Échale salsita Échale salsita Échale salsita Échale salsita Ah, 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 ah Con COVID y mi arruñecido Su voz de inmediato no se mire bien Con COVID y mi arruñecido Su voz de inmediato Su voz de inmediato Su voz de inmediato Esa son la más rica y sabrosa Que en el mundo yo he comido Échale salsita Échale salsita Échale salsita Échale salsita Échale salsita Échale salsita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!